La madre extrañada Y el pibe le dijo, riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un Maradona con que empecé un olín Dicen los muchachos del norte argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración Gracias Diego por este centro Este gol lo cantamos juntos Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del carretero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo, riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un Maradona, seré el batigol Dicen los muchachos del oeste argentino Que tengo más tiro que el chapasunier Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Dormía el muchacho Y tuvo esa noche el sueño más lindo Que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Gambeteando a todos, se enfrentó al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!